Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Agenda Cultural Especial Carnavales en Oviedo. Si han disfrutado este último fin de semana de las fiestas en Gijón, Avilés, Mieres, Llanera o cualquier otro lugar de Asturias, es momento para viajar a la capital asturiana y disfrutar de los carnavales de Oviedo de este fin de semana, donde podrán sacar todo el partido, disfrutar con sus amigos, su familia de los disfraces que llevan preparando durante todo el año. Así que ya saben, no hay excusa, este fin de semana no se pueden quedar en casa. Oviedo ya vive sus carnavales desde principios de semana. El martes fue el carnaval de los niños en el Palacio de los Niños, ubicado en el Parque de Invierno. Piratas, princesas, superhéroes y muchos más. Se dieron cita para disfrutar de una jornada plagada de magia, humor, música y diversión. ¡Mucha diversión! Pero el día grande, el día que nadie debe perderse, es el sábado sabadete, el día en el que hay que salir con familia, amigos, conocidos y pasarlo en grande. Lo primero es el desfile, en el que se estima que participarán cerca de 2.000 personas. Parte a las 5 de la tarde de la calle Viaducto Marquina y sigue un itinerario que recorrerá las calles Independencia, Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal y la Plaza de la Catedral. En el mismo participarán charangas, centros sociales, concursantes, individuales y en grupo, bandas de música y el cortejo del encierro de la Sardina. La diversión continuará durante toda la tarde. Los comerciados se displazan, las calles se iluminan y a partir de las 6 de la tarde comenzará el concurso y la sesión DJ bajo la batuta de Fernándisco. En la Plaza de la Catedral un año más habrá concurso con categorías individual, parejas, grupos y centros sociales. ¿Quién será el vencedor? ¿Voy mejor que mi vecina? ¿Me queda mejor que mi cuñada? ¿Fue buena idea hacer caso a mi pareja y disfrazarme como él? Una vez conocidos los ganadores, llega el momento de ponerse serio y despedir a la Sardina con el ritual de su entierro. Doña Cuaresma is coming. Pero antes de que la Cuaresma caiga sobre nosotros, todavía tenemos tiempo para disfrutar de la música en la Plaza de la Catedral con la banda de Capitán Inhumano. Las túnicas de estos locos fantásticos llegan a Oviedo y lo hacen en el escenario de la Plaza de la Catedral, antes Inhumanos, luego banda del Capitán Canalla. Ahora llegan con 31 años de experiencia y un espectáculo para todos. Y con tanto disfraz para aquí, tanto viaje para un lado y para otro, seguro que lo que les apetece ahora es un buen plato de comida. Y en Asturias eso es algo que nunca falta. Por eso en Oviedo se han puesto en marcha las jornadas gastronómicas del Antrosu hasta el 1 de marzo. Así que ya lo saben, que aproveché. Diferentes establecimientos hosteleros obetenses ofrecen un sabroso menú preparado para la ocasión que consta de pote con chorizo, morcilla y derivados del cerdo. El menú se completa con una degustación de postres típicos, como frisuelos, picatostes, casadillas o arroz con leche. Y después de un plato, otro plato y un postre. Ya que estamos, llegamos al final del programa de hoy. Recuerden, comprense un disfraz, salgan a la calle con sus seres queridos y disfruten de todas las actividades que les brinda Oviedo durante estos carnavales. Nosotros volvemos el próximo jueves ya con nuestro formato habitual. Mientras tanto, ¡a divertirse! ¡Gracias!